Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí Mr. Hamburguesos, el canal de aquí de Rookie League Y hoy, bueno, vamos a estar viendo al Stage 4, por fin, ya estamos más cerca todavía de la temporada número 3 Ya saben que, pues, se genera un hype en estas fechas bastante, bastante grande Ya falta un poco del mes, o más o menos el mes, para ir a la temporada número 3 Más o menos son como, por mes acá en el, las Stage, según yo Y, pues bueno, vamos a ver qué tal Ya saben que si logramos hacer esto, nos van a dar las recompensas también de la temporada Que si nos vamos acá, en Season, aquí nos aparecen todas las Stage Y, pues, sí, si quieren completar, bueno, si completan todos los desafíos, los gratis Te van a estar dando 3 drops, uno morado, uno azul y otro importado Los cuales te dan muy, muy buenas cosas La anterior vez que abrimos estos drops, no tuvimos mucha suerte Pero, pues bueno, lo intentaremos esta vez también Y esperemos salga algo bueno Bueno, vamos con los desafíos Ya saben que aquí también te dan drops Cada Stage te da 3 drops Entonces sería en total, un total de 3, 6, 9, 12 12 drops más estos son 15 Entonces, y eso es sin subir de nivel Ahora imagínate subiendo de nivel Te dan bastantes más Son como unos, yo les calculo como que unos 15 más, yo creo En total son como 30 drops, más o menos Igual, no sé, para la siguiente temporada O para este incluso, no sé, no estoy muy seguro Quisiera hacerme otra cuenta para conseguir drops en las dos Y así abrir más drops todavía Bueno, pues para que sea más divertido Y bueno, capaz si me toca un octane white en la otra cuenta Y en esta una caca Entonces le meto 500 créditos y lo tradeo Pero bueno, esa es una idea que he tenido desde bastante tiempo Y la quiero aplicar por lo menos para la siguiente temporada Para esta no creo porque ya queda mucho tiempo Digo, muy poco tiempo Pero tal vez lo intentaré Tal vez Bueno, vamos con la primera Sorry por la introducción tan larga Hey, pero antes de comenzar con el video Te invito a que te suscribas Ya que el 95% de la gente que está viendo este video No está suscrita Así que si en verdad te gusta mi contenido Suscríbete Y podemos crear una gran familia Igual, te puedes unir al Discord Al TikTok Puedes ver clips randoms Y pues también usa mi código MrHamburger Si quieres apoyarnos en este lindo canal Sin nada más que decir Ahora sí, vamos con el video Juega 75 partidas online Ok Esto Si quieres jugar las partidas todavía más rápido O sea, si no te quieres esperar hasta overtime O meter tantos goles Este es el modo perfecto, ok Vamos Bueno, que esto me escargo, ¿no? Por favor Vamos a jugar Te vas a ir a extra mods Y aquí Te vas a ir a dropshot Dropshot es un modo en el cual no se meten Muchos goles Si acaso son 3 o 4 por partida Y pues bueno Por lo general Se mete 1 y 1 Y en overtime a veces pues batallas un poco Pero pues sí En este modo Te quedan los 5 minutos justitos Otra cosa que he visto que hace la gente Aunque no sé si te lo cuenta como partida Pero me lo han dicho unos suscriptores Igual Si lo quieren intentar Adelante Es ir a 1v1s Y pues Rendirse, ok Rendirse al minuto 3 Y algo creo que es Entonces te va a estar dando la partida Eso no estoy muy seguro Que pase Si te la cuenta como partida Igual Si no te la cuenta Pues juegan a modo dropshot Que igual Está muy muy divertido Y puedes practicar bastante sus vuelos Pero Bueno Si no funciona lo de rendirse Pueden probar dropshot O si la siguiente Y sería Agarrar Bueno Una asistencia Y una Ganada Una partida ganada En una misma partida O sea Básicamente Agarrar un assist Y ganar una partida Eso se hace con el tiempo Pero si la quieres Como vuelvo a decir Hay mucha gente Que farmea los desafíos Y los farmea rapidísimo Y quieren buscar maneras más rápidas De farmearlas Esto lo digo porque Eso yo hacía en otros videojuegos No solo en este Y Y pues Es gente que farmea desafíos Básicamente Otra gente no le importa Y pues Conforme va jugando Va obteniendo estos Estas recompensas Pero Igual Es por eso que La mayor parte Hago este video Es la razón Bueno Aquí básicamente Si quieres Meter gol Te vas a 2 vs 2 Le pasas el balón A tu compañero Por la banda izquierda Derecha Y que el meta gol Y ya te la estarán dando Claro Tienen que ganar Así que Muy importante Que cuando metan gol Juegan un poquito más defensivo O lo que sea Pero que no pierdan Básicamente Jugar 20 partidas En modos extra Bueno Esta es muy muy buena Este desafío Es muy bueno Porque Si quieres jugar Las 75 partidas Las puedes jugar Jugando a los modos extra Que para quien no sepa Que son los modos extra Son los que están acá abajo Los que tienen rumble Dropshot Hoops y Snowday Ok El más divertido Creo que para todos Es rumble Pero igual Si quieres Pasarte las partidas Más rápido Juega Dropshot Y ya Bueno Este Hoops Metes bastantes goles Así que no te lo recomiendo Para jugar partidas rápido Y Snowday Bueno Nunca lo he jugado Así que no le puedo dar la opinión No les puedo dar la opinión Pero igual no creo que Sea muy bueno Jugar Hoops Day Bueno Snowday Perdón Vamos con la siguiente Que vendría siendo la cuarta Y sería Agarra 75 clears In online matches Ok Esta de las clears Es básicamente Sacar el balón De tu zona Si viene el balón Hacia ti Puede ser safe También La puedes sacar Y si la sacas volando Muy afuera Pues puede ser Una clear ¿Qué pasa con esto? Que creo que Hay una opción Para ponerte Que si te avise Que hiciste la clear Y Pero en default Creo que no te avisa Así que Te la tienen que poner Esa opción Si quieren saber Cuando hacen las clears Si no Si no quieren poner Esa opción Se pueden ir a 1v1 Casual Esperan a que el oponente Traiga el balón A ustedes Y la van pegando Le van pegando Y la van pegando Hasta en frente En frente Y así van a Farmear muchísimos clears ¿Por qué? Bueno Porque como son 1v1s Solo va a haber un enemigo La llevarás Hacia tu portería Y la vas a sacar Volando Y no tienes el riesgo De que La vuelvan a mandar Hacia tu portería Y te metan gol Igual Igual Si no quieres Si no te importa ganar Pues no importa Básicamente Ok Vamos a ver Salva el balón 100 veces Para esta Es muy fácil También Se pueden ir a 1v1s En casual Le dicen a su contrincante Hey Quiero hacer tal misión Por favor Ayúdame Tú ya le ayudas Con sus misiones También O lo dejas ganar Y te va a ayudar Otra Si no pueden hacer eso Bueno Pues váyanse a 3 vs 3 O 2 vs 2 Y empiecen Se quedan en la portería Todo el rato Y así Pues van a poder Agarrar las 6 Bastante más rápido Y aquí Agarra 5 MVPs En extra Modes Así que Las MVPs Para quien no sepa Es ser el mejor jugador De la partida Y para esto Tienes que ganarla Si se te complica Bastante esta Esta misión Porque en la anterior temporada Recuerdo que a mucha gente Se le complicó Lo de los MVPs Pues váyanse a Dropshot Y hagan Ball Chasing Hagan Ball Chasing Y Y ya Es todo Es lo único que les puedo ofrecer Porque Pues si Es bastante difícil Otra que pueden hacer Si tienen amigos Yo Las misiones Casi siempre Las quiero tomar Sin amigos O con amigos Tomar en cuenta Que ustedes tienen amigos O no Porque Les doy una solución Para los que tengan amigos Y otra A los que no Si Tienen amigos Ustedes Que sean 3 Contándote a ti Pues le dicen Yo meto este gol Yo meto este gol Y así se van turnando Para Yo que se Juegan 15 partidas En 5 Meto yo todos los goles En otras 5 Dejo que mi compañero Meta todos los goles Y en otras 5 Dejo que mi compañero Meta todos los goles Para tener MVP Y claro Si no tienes amigos O no puedes jugar con nadie Te puedes unir al Discord También O Pues hacer Ball chasing Persiguir la pelota Demasiado E intentar meter Los goles Los máximos goles Posibles Es la única solución Que les puedo dar Y pues si Eso sería todo Ya la verdad Tengo bastantes ganas De abrir estos drops Creo que en cuanto Termines los desafíos Creo No estoy seguro Creo que Te las dan No se Cuando termines Todos los desafíos No me acuerdo Pero en cuanto Si las termino Me encantaría Me encantaría Terminarlas Y Pues mostrárselas Igual Intentaré también Subirlas En la Bueno En la En la otra cuenta En 27 días Yo creo que si hago Todos los desafíos Gratis Más Agarro estos 15 drops Más Algunos drops Que me salgan Por acá En el Rocket Pass Pero bueno Espero que haya gustado El video de hoy La verdad A mi me gusta Hacer este tipo De videos De explicando Los desafíos Porque A la gente Que ve Este video Con tal de saber Como farmear Un desafío Me gusta Porque me siento Identificado Yo hacía Mucho esto Tal vez ahorita No Porque Tal vez En Rocket League No Porque juego Bastante Y no los tengo Que farmear Para conseguirlos No es como Que juego una hora Al día Con mucha gente Que conozco O que Sé que solo juega Una hora Por día Y no puede Conseguir De estos desafíos Solo jugando Tienen que Farmerlos Entonces pues En serio Me siento Bastante Identificado Pero pues Si Me gusta Hacer este video Por esa razón Para ese tipo De gente Pero bueno Chicos Espero que haya gustado El video de hoy Si fue así Denle like Si me quieren Apoyar Usen el código Mr.Hamoria En la tienda Fortnite O Rocket League Ya saben que Ese código Aunque es más Aunque no compre Nada Me vale Ahí Vas a estar apoyando Muchísimo Al canal Se los agradecería Bastante Suscríbete Al canal Si gusta Mi contenido En general Y sin nada Es decir Nos vemos A la próxima Bye Chau 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 Chau